Representantes de la Asociación de Transportistas de Nicaragua justificaron el incremento por los registros del DUCA en aduana y pidieron una revisión integral a los cobros arancelarios que pagan por los servicios de las navieras. Bueno, evidentemente, este incremento, nosotros solicitamos un incremento, porque obviamente nosotros pagamos estos costos que te estamos diciendo. Entonces, no creo que sea justo que nosotros y los centroamericanos aquí estuviéramos pagando $7.50 cuando nosotros nos estaban cobrando hasta $75 en Panamá. Entonces, debe de haber un equilibrio. Entonces, por eso es que la Federación Centroamericana de Transportes, de la cual ATN es miembro, ha dicho que esos costos deben de ser revisados y que deben de ser homologados en todos los países de Centroamérica. ¿Para qué? Para que tengamos igualdad en estas circunstancias. Por ejemplo, en ocho contenedores de llantas que se importaron, hubo un cobro de al menos cuatro montos distintos notificados por las navieras, sin justificación alguna. Estos cheques eran por cuatro contenedores, con ocho contenedores que nosotros trajimos de llantas. El primer cheque que hicimos, el 10, fue por $1,280 dólares que corresponden a los gastos en el puerto. Nada más, esto nos pasó la comunicación de MER, y aquí tenemos los correos adjuntos, los documentos que soportan ese pago. Sin embargo, el 19, ya para sacarlos del puerto, me pidió $4,000 dólares como depósito en garantía. Si no, no me permite sacar los contenedores a descargarlos en los predios de Corinto. Y el viaje está del lugar hasta Corinto. Pero, ¿qué está pasando? Mientras me pide $4,000 dólares de depósito en garantía, el día 19 yo tengo que hacer otro cheque por $2,400 dólares. Porque estas empresas, no sabemos cómo es que le ha autorizado el gobierno de la República para trabajar, de lo que sí estoy seguro es que enviamos una nota al viceministro de Transporte, que maneja la parte de Acuático, pidiéndole que buscara cómo resolver este problema, porque las navieras deben de comunicar por escrito, de una sola vez, cuáles deben de ser sus costos y sus gastos. Marcos Medina, Noticias 12.